Hola, muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps & Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a seguir repasando las características que Teams Premium habilita en Teams en una organización. En concreto, hoy nos vamos a centrar en la nueva experiencia para crear webinars. Veremos cómo vamos a disponer de un asistente que nos permite de una forma sencilla ir paso a paso configurando cómo queremos que sea la experiencia de nuestro webinar. Dicho esto, ten tu vídeo. Bueno, pues la idea es que una vez tenéis habilitado lo que es Teams Premium en vuestro Tena, ya podéis empezar a crear webinars con la nueva experiencia que habilita Teams Premium. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que, no sé cuál es el motivo, pero si tenéis la Publish Preview de Teams y habilitáis Teams Premium, no va a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia de webinars ni siquiera está disponible. Entonces, si veis que tenéis Teams Premium y no os está funcionando, esto quiere decir que seguramente se deba al conflicto que hay con la Publish Preview. Ya os digo, no sé muy bien cuál es el motivo, pero a día de hoy esta es la realidad. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues normalmente en mi entorno de Teams tengo la habilitada la Publish Preview. En este caso, pues no la he habilitado, es decir, al final sabéis que hay que hacer clic en los puntos suspensivos y en el About To te puedes cambiar, como podéis ver, a la Publish Preview. No lo voy a hacer porque si no, no puedo enseñaros la característica de webinars avanzados que nos da Teams Premium. Bueno, como veis, aquí tengo la opción de nuevo meeting y tengo la opción de webinar. Hasta aquí nada especial. La magia viene ahora. Como podéis ver, tengo una experiencia nueva para crear un webinar, algo que antes no teníamos y esto es gracias a Teams Premium. Entonces, como podéis ver, tengo un asistente que me va guiando paso a paso en la configuración de mi webinar. Es una experiencia pues mucho más fluida, mucho más rica, etc. Entonces, lo que va a hacer ahora es ir configurando mi webinar. Por ejemplo, vamos a poner que va a ser un webinar sobre Teams, Microsoft Teams y además sobre Teams Premium. Vale, vamos a poner que va a ser en el día de mañana. Por ejemplo, vamos a empezar a las 5 de la tarde y va a durar pues un par de horas. Vale, fijaros que bueno, aquí puedo incluso cambiar lo que es la zona horaria, como podéis ver aquí. Esto está muy bien, ¿vale? Me lo está poniendo un UTC, pues seguramente lo que va a hacer es que voy a poner la zona horaria que me corresponda. Podemos poner una descripción, ¿vale? Aquí fijaros que ya me aparece automáticamente a mí mismo como presentador, pero yo puedo añadir presentes adicionales. Fijaros que aquí en la información me dice que, bueno, la idea es que los presentadores, pues al final aparecen en lo que es la página de registro en el webinar. Entonces vamos a poner esto en pantalla completa. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero lo que será existente para crear un webinar nuevo se muestra en una ventana nueva ya de serie. Esto también no tenía la public preview. Os comento que sale aquí, ¿vale? Curioso. Entonces, lo que puedo hacer ahora es también puedo poner coorganizadores. Por ejemplo, podría poner a Patti. Aquí la tenéis. Podríamos ver si podemos poner un usuario externo. Fijaros que es así. Puedo poner a Juan Carlos González, por ejemplo. Y luego aquí podemos especificar si el acceso al evento es abierto o cerrado. Cerrado quiere decir que solo las personas de mi organización se pueden registrar. Abierto quiere decir que a cualquiera se puede registrar. Lo vamos a poner como público. Vamos a dejar que Juan Carlos González sea coorganizador. Y como presentadores podemos poner a Alan y a Patti. Perfecto. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es guardar y enviar invitaciones. Es lo siguiente que nos pide. Es un poco raro porque ahora lo que me deja es que puedo configurar lo que es aún más el webinar. Fijaros que lo que puedo hacer incluso es que puedo dejar configuradas las opciones de la reunión. Vale. Cuidado que me está llevando a otra página que no me tiene que llevar. Bueno. Esto es bastante esperado en el sentido de que me está abriendo, como podéis ver, la página de configuración del webinar. Ahora sí. Bueno. ¿Quién dice la página de configuración? Dice la página de configuración en un evento. Vale. Y bueno, fijaros que aquí se muestran que algunas opciones pueden estar bloqueadas. Y fijaros que aquí puedo configurar muchas de las opciones que conocemos. Y como adicional, fijaros que aparece, gracias a lo que es Teams Premium, pues incluso podemos administrar qué es lo que pueden ver los asistentes. Vale. Es decir, que por ejemplo, solo pueden ver el contenido compartido y personas que tenemos a la pantalla. Vale. El resto, pues no lo van a ver. Pues podemos habilitarlo, por ejemplo. Y el resto, pues son opciones que ya más o menos conocéis. Hay alguna más, como por ejemplo el Green Room, que esto también es otra característica. Es decir, poner un fondo de pantalla verde. Vale. Fijaros que aquí también aparece quién puede grabar, los organizadores y los presenters interesantes. Y luego aquí, fijaros que de momento no tengo la opción de aplicar la marca de agua. Esto es porque no está disponible para webinars. Tampoco puedo aplicar la marca de agua a lo que es el video feed de cualquier persona. Tampoco tengo la posibilidad de incluso definir un tema. Tampoco tengo el end to end en cripto. Vale. Sin embargo, sí que puedo habilitar lo que es el informe de descarga de asistentes. Sí, perdonad. Bueno, vamos a guardar. Interesante porque estas son características que vamos a ver en uno de los vídeos en el que vemos otras características de Team PIMS. Disculpadme que parece que voy atascado. Bueno. Si volvemos un poco a lo que es la gestión del webinar, fijaros que también puedo ya empezar a prepararme lo que es la parte de gestión de aplicaciones. Esto, por ejemplo, no me gusta mucho porque fijaros que me está llevando a lo que es el detalle del webinar, cómo queda. Y ahora lo que me dice es, si quieres gestionar aplicaciones, hazlo directamente desde la página de detalle, pero no en tiempo de edición. Te vienes aquí, haces clic en el más y tú puedes ir habilitando tus cositas. Vale. Bueno, perfecto. Bueno, saberlo que funciona así. Pero fijaros que en cualquier caso no pierdo el contexto. Es decir, tengo mi ventana independiente, la configuración del webinar y por otra parte, pues se me ha abierto lo que es el detalle del webinar. Vale. Perfecto. Voy viendo cositas. Fijaros que también tengo la opción de publicar el sitio. Puedo ver un draft del sitio, de cómo quedaría. No he hecho ningún tipo de branding, con lo cual esto va a quedar un poco raro. Vale. Fijaros que me dice que haga un inicio de sesión interesante porque ya debería tener iniciada. Vale. Y bueno, fijaros que el webinar tiene una apariencia bastante espectacular. Vale. Esto no tiene nada que ver con los webinars que conocemos hasta ahora. Es decir, de momento, fijaros, aparecemos como speakers Alan y Patty. No se puede registrar todavía porque obviamente no está publicado y tengo muy poca información. Bueno, esto hay que polirlo un poco. ¿Qué hay que decir con esto? Que lo que puedo hacer ahora es, por ejemplo, editar la biografía de cada uno de los speakers. Interesante. Fijaros todo lo que se puede editar. Por ejemplo, la compañía que va a ser Contoso. Vamos a decir aquí que sería Microsoft Teams SME. Fijaros que no me deja cambiar lo que es el email. Es lógico. Sí, puedo poner la URL del perfil de LinkedIn y podemos poner handle de Twitter, sitio personal web. Y luego podemos poner, por ejemplo, una descripción más avanzada. Vale. Esto es todo guay. Podríamos hacer lo mismo con Patty. Vale. Vamos a decir que también trabajan con Toso. Podemos decir aquí que es Teams Adoption Specialist. Y vamos a poner lo mismo en la parte de biografía. Bueno, no me lo estoy colgando mucho, pero veis un poco la idea, ¿no? Lo siguiente que puedo hacer es el tema. Es decir, fijaros que esto sí es súper interesante. Es bastante chulo. Puedo elegir una imagen que quiero poner en el tema, ¿vale? Y también puedo poner un fondo, un color. Fijaros que aquí también me dice que tampoco estoy poniendo lo que es el statement de privacidad para lo que es las reuniones. Esto lo tendría que configurar a nivel de Azure Active Directory. Esto lo podemos ver otro día. Bueno, lo que puedo hacer ahora es ver de nuevo el draft y ver qué pinta tiene. Ahora tengo un poco más de información. Vale. Fijaros que aparecen lo que son las fichas de contacto de Alan y de Patty. Hasta aquí, perfecto. Vale. Bueno, volvemos a lo que es la configuración de lo que es el webinar con Teams Premium. Y lo siguiente que tenemos que hacer es jugar un poco con la parte de registro. Fijaros que aquí puedo hacer configuración y lo que puedo hacer es especificar cuál es la capacidad que quiero para mi webinar. Si vamos a solicitar aprobación manual de los registros del evento. Si vamos a habilitar una lista de espera. Y si también vamos a establecer un límite de registro. Una fecha límite de registro. Fijaros que también puedo incluso añadir campos personalizados. Que esto ya lo conocíamos en lo que es el registro. Vale. Entonces, bueno, en principio voy a dejarlo lo que es el estándar por defecto. Lo veremos ahora. Y fijaros que también puedo incluso poner un custom question. Una pregunta personalizada que puede ser de tipo texto, elección, sí o no. Vale. Lo siguiente que aparece es lo que es el estatus de los asistentes. Para esto es necesario que publique en primer lugar lo que es el webinar. Y luego fijaros que aparece la parte de reports. No hay nada. También tengo que publicarlo. Bueno, vamos a publicarlo. Vamos a publicar el site. Y te pide una confirmación. Y decimos que ya está listo. Entonces, con esto. Yo fijaros que aquí tengo lo que es un enlace al webinar. Lo puedo copiar. Y por ejemplo. Me puedo abrir una sesión en privado con Google Chrome. Para ver un poco qué apariencia tiene. Vale. Hacemos clic aquí en nueva ventana de incógnito. Y pegamos la URL. Y vamos a ver si esto ha funcionado bien. Vale. En principio tiene buena pinta. Este es el webinar. Fijaros que no es necesario que inicie sesión. Aunque la podré iniciar. Aquí veo la información. Y yo lo que puedo hacer ahora es que me puedo registrar. Bastante chulo. Aquí vamos a especificar que se va a registrar Juan Carlos González. Y vamos a mandarnos un email, por ejemplo, a mi cuenta de Rico. Creo que la estoy poniendo bien. Bueno. Voy a leer. He aceptado lo que son los términos y condiciones. Y me registro. Vale. Entonces, la idea es que, fijaros, que aparece que se ha procesado. Y yo lo siguiente que tendría que hacer es que me iría, en este caso, de nuevo, aquí aprovechando que tengo la ventana abierta de la conferencia del webinar. Fijaros que ya tengo un listado de las personas registradas. Súper interesante. Vale. La fecha de la que se ha registrado, etc. Y también aquí, supongo que ya empezará a aparecer información en los informes. Efectivamente, tengo que se ha visto una vez la página de registro. Se ha registrado una persona. Nadie se ha cancelado. Y estos son los dos del registro. Genial. Bueno, fijaros que aquí incluso podría llegar todavía a cancelar el evento. Y, en cualquier caso, yo me puedo incluso unir al mismo. Es decir, lo puedo levantar de forma anticipada. Bueno, si hago clic en Join Now, esto será un poco la experiencia. Fijaros que también es Teams Premium. En el sentido de que, fijaros que aquí tengo una ventanita, ¿vale? En la que yo veo que estoy como participante. Y aquí puedo ir trayéndome a los presentadores o a los speakers o el contenido que estén compartiendo o lo que sea. ¿Vale? Y fijaros que, bueno, por supuesto aquí tengo la opción de compartir pantalla. Esto no cambia. Esto está todo igual. Aquí veo contenido que puede estar compartido. Bueno, fijaros que aquí tengo también la opción de iniciar directamente lo que es el webinar. Esto es interesante. Es decir, es, digamos, los webinars no es como los live events. Es mucho más interactivo. Pero, bueno, fijaros que nos da un poco ciertas características, ¿no? Y aquí en el más, pues, tengo un montón de opciones disponibles que ya conocéis de reuniones de Teams. Bueno, en principio lo cierro. Vale. Hago un leave. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver cómo está el evento configurado dentro de la aplicación de calendario de Teams. Fijaros que aquí lo puedo editar, por supuesto. Aquí estamos. Fijaros que aquí puedo hacer clic en Manage event. Y esto lo que me permite es, de nuevo, abrir la ventana modal separada en la que yo puedo gestionar mi evento. Pero puedo hacer más cosas. ¿Qué más puedo hacer? Pues lo que ya os había comentado. Fijaros que puedo añadir aplicaciones. Me las puedo dejar configuradas en el webinar. Las que yo necesite. ¿Vale? Todas estas que tengo aquí. Bueno, fijaros también que aquí tengo la característica de que puedo sacar lo que es la ventana del webinar en un pop-up. Que esto también no lo había podido probar porque yo creo que también la public preview me lo estaba impidiendo. Esto en general está disponible para cualquier tipo de evento. Como podéis ver aquí, pues al final tengo un poco toda la información de todo lo que he hecho. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros que aquí aparece un poco el detalle de toda la información del evento y un poco el tracking en cuanto a los organizadores. También está para ti por aquí disponible. Y quiénes han registrado. Bueno, en este caso tiene más bien que ver con, en este caso, quiénes son los organizadores, con organizadores y demás. Y luego aquí fijaros que sí que puedo, en la parte de asistentes, pues puedo ver un poco la misma información. Ahí estamos. Que me ha dado un poco lo que es la página de detalle del webinar. Es decir, puedo ver quién es el organizador y puedo ver que esta persona se ha registrado. ¿Vale? Porque lo ha hecho con ese email y puedo ver un poco información adicional. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar un poco en cuanto a la experiencia de creación de webinars avanzada que nos proporciona Teams. Premium en Microsoft Teams. Se ha quedado el vídeo un poco largo. Ya os digo, iré tratando de ir generando más vídeos en torno a las características de Teams Premium. Pero bueno, como podéis ver, parece que la inversión merece la pena. Es decir, tenemos una serie de características avanzadas que la verdad es que nos pueden permitir pensar que nos interesa adoptar Teams Premium en una organización. Sin más, aquí lo dejamos. Espero que, como siempre, os haya parecido interesante el vídeo. Espero que estéis bien y, como siempre, os animo, por ahí tenéis una campanita, creo, cuando veáis el vídeo, a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho. Y de esta forma, pues bueno, podréis estar un poco al día de los contenidos técnicos que genere, técnicos y no técnicos, en torno a Microsoft 365 y con mucho foco en Microsoft Teams como hoy. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.